Top 6 Ariana Grande y Blackpink, una colaboración super esperada Mis amigas, mis amigos, en los últimos tiempos han surgido rumores sobre una posible colaboración entre Ariana Grande y Blackpink Pues recordemos que las chicas se conocieron en abril, durante el festival de Coachella, donde tanto Blackpink como Ariana Grande participaron Y que, al coincidir tras bambalinas, no dudaron en inmortalizar el momento con una imagen de lo más tierna Siendo esta última considerada por muchos como una primera toma de contacto para trabajar juntas Ahora, los medios internacionales aseguran que la colaboración estaría más cerca que nunca Pues el productor de Ari, Tommy Brown, dio una pista importante Cabe recordar que Tommy Brown, productor de la intérprete de Thank You Next Viajó hasta Asia para reunirse con Tony Fernández, CEO de AirAsia y encargado de Blackpink Y que la fotografía de su encuentro fue compartida en Instagram por parte de Fernández Además, por si fuera poco, Brown dejó entrever que, durante las conversaciones con Tony Fernández Se culminó la etapa de negociación y lo que seguiría sería la colaboración entre las artistas Por lo que, recientemente, Tommy Brown, productor de Ariana Grande, compartió en su cuenta de Instagram Una foto de él junto al grupo femenino de K-pop, Blackpink La cual alcanzó casi los 200 mil me gusta y miles de comentarios Entre los que destacó uno de Ariana Grande, donde indicaba que esa era la mejor foto que había visto Y, a su vez, pedía que se le hiciera formar parte de dicha imagen a través de la famosa herramienta Photoshop De esta manera, el productor musical no tardó en satisfacer la petición del artista de pop Publicando una nueva imagen donde se ve el rostro de Ariana Grande tras pasar por una sesión de Photoshop Por todo ello, los rumores sobre la colaboración entre Ariana Grande y Blackpink son cada vez mayores Hasta el momento, no hay un anuncio oficial de parte de las cantantes Pero esto podría coincidir con el próximo lanzamiento de Blackpink Además, las chicas de Blackpink dijeron que habría áreas sorpresas y cosas buenas para el grupo Tras la celebración de su aniversario, por lo que no tenemos ninguna duda De que una colaboración entre Blackpink y Ariana Grande sería un completo éxito Cabe destacar que el grupo ya ha trabajado con una estrella pop Es decir, Dua Lipa, con quien lanzaron Kiss & Make Up a finales del 2018 ¿Y tú? ¿Qué opinas respecto a esta noticia? ¿Te gustaría una colaboración entre estas cantantes de fama mundial? Escribe tu opinión en los comentarios Si te gustó este video, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a Top 6 Nos estamos comiendo las uñas de la emoción Solo nos separan 300 suscriptores para alcanzar el sueño de tener un millón de amigos Esa hazaña te la debemos a ti Es por eso que te damos 2 millones de gracias Y, si quieres conocer los chismes y controversias de tus artistas favoritos Te recomiendo el canal juvenil que se llama Gossip Team Seguro te encantará Mandamos saludos a quienes comentaron el video Miley Cyrus le dedica polémica canción a Liam Hemsworth Claudia Contreras, Club 57, WT, PES Gamer, Hermes Vargas Rodríguez, Emilio Varón, Yo Soy Mab, Marco Antonio Velázquez Y esto es Top 6 Hasta la próxima Subtitulado por Jnkoil, Club 58, WT, PES Gamer, Hermes Vargas Rodríguez, Emilio 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 Vargas Rodríguez, Emilio